Noboa, Noboa, Noboa. No te conozco, Noboa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, míreme los ojos. Porque el que se mete con Venezuela, se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Noboa, Noboa, Noboa. No eres una pitón, sino una boa. Noboa, Noboa, Noboa. ¿Por qué no dejas de tocármela? Que no os conocéis al fin y al cabo.